Paola Beltrán es una seguidora de nuestras redes sociales, nos envía su iPhone 11 Pro con dos fallas particulares una la estás viendo ahora mismo en su pantalla, totalmente destruido su cristal frontal, su cristal de pantalla y también el Face ID totalmente dañado, déjeme le hacemos un chequeo y le mostramos a detalle que le vamos a hacer para poderlo traer otra vez a la vida, está viendo usted ahí en su pantalla, totalmente perforada la pantalla y también expuesto el prisma de Face ID, vamos a chequear a ver si su Face ID, mire está totalmente dañado ni siquiera lo reconoce el sistema, así que manos a la obra y lo vamos a resolver si a usted le gustan este tipo de videos hágamelo saber en un comentario, quédese hasta el final porque le vamos a mostrar todo lo que nosotros ocupamos en herramientas, en procesos para esta reparación y de paso usted aprende un poco con nosotros de lo que vamos a realizar luego de desensamblar el teléfono lo que vamos a realizar es retirar este sensor de Face ID que viene en la parte de arriba y lo primero que vamos a trabajar es el cristal que está totalmente destruido por ahora le puse otro cristal encima para que no se vaya a destruir cuando lo estemos cortando y separando de su placa este aparatico que ve ahí esta plancha térmica lo que nos ayuda es a calentar un poco la pantalla para poderle hacer un trabajo de restauración a la pantalla 110 a 100 grados más o menos y empezamos a separar el marco el marco es el que protege la parte lateral de la pantalla y con un hilo acerado vamos a cortar todo lo que es el pegamento y separar el cristal de la parte OLED de la pantalla este es el panel que se encarga de dar la imagen, está viendo usted que tiene un pegamento así que ahora lo vamos a fijar en este molde y le vamos a hacer una limpieza con el fin de prepararlo y alistarlo para ponerlo en nuestra máquina déjenme le hacemos una prueba y comprobamos a ver cómo está esto, si sigue funcionando por lo menos ya está dando manzanita vamos a probar su táctil está funcionando perfectamente así que se ve que está funcionando bien vamos a proseguir con el trabajo sin embargo déjenme mostrarle por acá de forma lateral para que vea usted lo ultra delgado que es esta pantalla y lo sensible que puede ser así que hay que tratarla con mucho cuidado Wilmer he visto que en algunas le salen líneas verdes en otras se apagan claro que si tiene un riesgo ya está viendo usted que esta pantalla es ultra delgada sin embargo en este proceso vamos bien así que vamos a seguir limpiando y vamos a alistarla para meterla en nuestra máquina la máquina tiene una tarea especial y lo que hace es sellar la pantalla con el vidrio protector aquí la vamos a poner en este molde especial para que quede perfectamente alineada como viene de fábrica y aquí está su protección luego de alinearla bien la pantalla con el vidrio la vamos a llevar a donde está nuestra máquina de pantallas la ubicamos ahí, le vamos a dar una programación para que empiece a trabajar y vamos a esperar un par de minutos para ver cómo se hace en este caso le toma a nuestra máquina más o menos unos 10 minuticos aquí aceleramos el video para que usted lo pueda ver de inmediato y vamos a sacarla y a mostrarle que tal recuerde como venía esto totalmente destrozado, destruido y mire ya tiene cara de que va quedando así que vamos a probarla debemos también alistarla para ensamblarla y ponerle su marco aquí la vamos a ver, chequear quedó perfecto, no se ve nada mal quedó como si nada hubiera pasado y por último vamos a pegarle su marco recuerde que este marco es la protección lateral que trae la pantalla y la ayuda a fijar al house mientras dejamos pegando la pantalla vamos a hacerle un trabajo al Face ID a verificar que ha sucedido con esta cámara que no está funcionando con el sensor de Face ID lo ponemos en esta maquinita que tenemos especial para hacer un test y efectivamente alcanzamos a ver ahí que los LEDs están totalmente con unas crucecitas quiere decir que está totalmente dañado y que vamos a ocupar una reparación para su Face ID así que le vamos a poner su repuesto por acá bien empacado lo vamos a sacar de acá este es el repuesto que vamos a ocupar para restaurar la funcionabilidad del Face ID lo vamos a programar de una vez y dejarlo listo para empezar a hacer su trabajo escribimos los datos antiguos a los datos nuevos y bueno, ahí ya tenemos el sistema de TrueDepth que lo que consiste es en una cámara infrarroja en una cámara normal que es la cámara de selfie y también su proyector de puntos con mucho cuidado vamos a tener que hacer una intervención al sistema TrueDepth vamos a retirar una placa metálica que no nos deja trabajar la está viendo usted ahí la cortamos y la trabajamos con mucho cuidado porque si no, no vamos a poder sacar la flex y por ende no podríamos reparar su Face ID así que más o menos con una temperatura de unos 180 grados vamos a limpiar toda esta goma que viene aquí recubriendo todos estos flexores Wilmer, pero eso por qué es tan difícil, por qué está complicado bueno, Apple no piensa que los equipos se van a dañar y que van a requerir una reparación así que le pone bastante pegamento la pone difícil, el ensamble es súper tedioso pero vea, ya retiramos la pieza esta pieza que está viendo usted en su pantalla es lo que nosotros como técnicos llamamos el Dot Projector y no es más que un conjunto de circuitos que ayudan a emitir unos puntos para que la cámara infrarroja pueda detectarlos para esta reparación vamos a ocupar retirar este MOSFET, este circuito que tenemos acá y hacer un pequeño puentecillo para habilitar la función de los dioses con mucho cuidado vamos a poner un poco de estaño de 183 grados y vamos a ponerle un puentecillo para habilitar directamente la funcionabilidad de los dios y también que pueda ser controlada por otro circuito hay que tener mucho detalle para la gente que trabaja con estos equipos de no ir a tocar las linecitas amarillas porque se puede terminar de dañar todo esto luego volteamos el circuito y empezamos a limpiar toda la resina de la parte de atrás esto debe quedar perfectamente limpio para que luego podamos soldar el flexor y que todo encaje perfectamente ahora está viendo usted que vamos a llevar nuestro sistema de dot projector a la flex, vamos a tener que aplicar un poco de estaño a este flexor y luego de estañar el flexor vamos a soldar el sistema de Face ID para verificar si ya se reparó o no se reparó a ver que más hay que hacer por lo menos ya hicimos sus primeras correcciones ya cambiamos el flexor antiguo ya hicimos un puentecillo que necesitaba y ahora mismo vamos a soldarlo para verificar quédese pendiente, mire lo que va a pasar vamos a hacerle un test ahí está, vamos a ver ahí están encendiendo sus cuatro diodillos así que todo quedó perfecto ahora mismo lo vamos a ensamblar y esperar a ver que pasa si funciona o no funciona por lo menos ya vimos que todo cambió ahora tenemos que hacerle un mantenimiento al sistema de auricular donde trae un sensor que se llama el Float Illuminator del cual requerimos limpiarlo bien porque tiene sulfato en uno de sus contactos y esto no me dejaría funcionar el Face ID ahí está viendo usted como tiene de corrosión vamos a limpiarla y aplicarle un nuevo estaño hacerle un sistema de mantenimiento con rectificación de soldaduras para que esto vuelva a quedar otra vez funcional ya sabe usted que el Face ID es un conjunto de sensores y que si uno está dañado pues anula toda la funcionabilidad del Face ID un poco de flux para retocar las soldaduras Wilmer que soldadura usas ahí usamos 138 grados para no aplicar mucha temperatura así que luego vamos a limpiar el flexor vamos a detallar aquí a limpiarlo un poquito con la malla y vamos a ponerle alcohol para dejarlo perfectamente limpio alineamos con el sistema de Float Illuminator aplicamos 280 grados de temperatura y soldamos este sensor al flexor un poco de alcohol para limpiar el sistema de Float Illuminator vamos a ponerle ahí para que usted lo pueda ver ese es un circuito súper pequeño ya está viendo usted en pantalla esto lo hacemos debajo del microscopio mientras tanto quitamos las pinzas en la cual teníamos pegando el marco de la pantalla y vamos a empezar el ensamble si a usted le gustan este tipo de videos hágamelo saber en un comentario dígame desde donde nos saluda si le gustó o si no le gustó si tiene alguna sugerencia para nuestros videos hágala saber que con mucho gusto la recibiremos ahí está ya está reparado el TrueDep vamos a empezar el ensamble y vamos a ver si quedó o no quedó por lo menos ya sabemos que la pantalla si quedó estaba funcionando perfectamente hicimos una restauración y quedó en óptimas condiciones pero queremos verificar si su sistema de Face ID quedó habilitado ya vio usted que le pusimos ahí su goma contra la humedad recuerde no mojar los teléfonos de iPhone ninguno de los modelos así sea el último porque le puede fallar el Face ID que es lo primero que se daña cuando lo moja luego de ponerle sus últimos tornillos vamos a ponerle una limpieza a la pantalla a encenderlo y a ver que tal recuerde como venía este teléfono totalmente destruida su pantalla la parte de arriba venía totalmente rota quebrada y el Face ID estaba inhabilitado lo primero que quiero chequear es el Face ID a ver como quedó ya la pantalla la habíamos probado su sistema táctil ahí está su TrueTone todo súper bien y ahora mismo quiero hacerle un test al táctil a ver que tal quedó ya que este equipo estaba bastante deteriorado la pantalla vamos a poner por acá el marcador y vamos a hacer aquí el color rojo y quedó súper bien para mí esto quedó perfectamente esta pantalla bien restaurada bien recuperada ahora vamos a chequear su sistema de Face ID bueno bueno le ponemos la clave para verificar como está el Face ID vamos por lo menos ya no tiene el letrero que tenía al inicio que decía que estaba totalmente bloqueado ahora sí podemos desbloquear ahí estoy yo mirando haciendo la probilla y quedó perfecto el sistema de Face ID está grabando a la perfección vamos a continuar haciéndole su reconocimiento y verificar que no solamente grabe el rostro sino que también desbloquee porque a veces puede que no desbloquee perfecto ahí quedó con mucho gusto para nuestra clienta ahí le dejamos mi nombre es Wilmer Becerra de Wiltec le dejamos ese videillo déjenos su comentario antes de irnos adiós gracias gracias gracias